En el acto de presentación de su nuevo libro, paradójicamente llamado Democracia y sus Derechos, José Luis Rodríguez Zapatero tuvo la oportunidad de contestar a muchas preguntas que se le han hecho y que querían hacerles los periódicos y que todos queremos hacerles desde el pasado 28 de julio, sobre su rol de observador en las elecciones de Venezuela y sobre su rol relacionado con la salida, el destierro de Edmundo González para despejar el camino a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Fue realmente objetivo? ¿No lo fue? ¿Por qué? En fin, ¿qué es lo que contestó a los medios? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizarlo todo, no tiene desperdicio, y cuidado porque hay una mentira muy grande que podemos detectar de sus pocas declaraciones que van a dar la vuelta a todo lo que él está diciendo, por mucho que racionalmente podríamos darle la razón a todo lo que dice, porque está bien encajado en el fondo, esa mentira da la vuelta a todo y le delata en un rol bastante diferente y distinto del que realmente él quiere aparentar. Así que, si quieres descubrir en qué consiste esta mentira, no te lo pierdas. Vamos con el vídeo. El señor González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. Me reitero lo que he dicho, no voy a hacer valoraciones de las posiciones de unos y de otros, porque debo preservar esa confianza. La única manera de preservar la confianza es mantener esa actitud de discreción, de prudencia y de serenidad. Sé por experiencia, sé por experiencia, sé por experiencia cómo se puede ayudar. Lo saben muchos líderes opositores, con los que por cierto mantengo una buena relación, y estoy plenamente convencido que antes o después tendremos intentos de solución política, de diálogo político para Venezuela. Si algo se le puede atribuir a Zapatero es que es capaz de construir un razonamiento al que nadie podría refutar, es decir, a que todo el mundo le daría la razón. Si tú escuchas esto dirías, oye, qué bien Zapatero, qué buena palabra, tienes razón, ¿verdad? Bien, sin embargo, estas palabras entre líneas, leídas entre líneas y conociendo realmente lo que hay detrás, se pueden meter en cuarentena y hasta incluso se puede encontrar una mentira, ¿no? Y la mentira está en dos palabras que utiliza, confianza y mediador, mediación, ¿vale? ¿Por qué? Porque Zapatero dice que cuando alguien tiene el rol de mediador, tiene que ser discreto y no vulnerar la confianza que te dan las partes. Y es cierto, y tiene razón. Pero aquí debemos preguntarnos, ¿y qué partes les han entregado la confianza a Zapatero? ¿Las dos o una sola? ¿Y cuáles en la eventualidad, o cuál de ellas en la eventualidad de que sea una sola? Porque tengo la sensación de que el mundo González no pudo elegir mediador. El mediador fue impuesto por parte del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Y ahí está la mentira, hacerte creer que Zapatero es y reúne, digamos, ocupa el rol de mediador, cuando en el fondo él no está mediando. Él parece ser que está ejerciendo los, digamos, los intereses de una de las dos partes, haciéndole parecer a la otra que tiene una equidistancia. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Julio Borges, pronunciadas recientemente en la entrevista de David Placer, dicen eso, ¿no? Cuando Julio Borges dijo que Zapatero prácticamente ocupó un rol muy parecido en la negociación por la que Julio Borges, estando en República Dominicana y siendo forzado por el régimen de Nicolás Maduro a tener que firmar una serie de documentos para, al final, legitimar a Nicolás Maduro y perder toda esperanza de tener unas elecciones justas y democráticas, finalmente, al último momento, decidió no firmar ese acuerdo a diferencia del Mundo González y cuando Julio Borges relata que Rodríguez Zapatero le dijo tú no has conocido mi peor cara, ahora tendrás que atenerte a las consecuencias, ¿no? Yo no sé si realmente Zapatero dijo esto porque en la retórica de Zapatero es difícil encontrar este tipo de frases. No entra, como psicólogo lo digo, este tipo de frases no entran dentro del patrón de Zapatero a menos que no sean, eventualmente, conversaciones muy privadas, ¿no? Pero aún así yo creo que Zapatero es tan sibilino en esas cosas que se guarda muy bien salvo que pierda la paciencia. Es posible que en aquel momento la repentina, porque fue una repentina negativa de Julio Borges después de un proceso bastante desgastador de, supuestamente, de negociación, que no era una negociación, pero yo entiendo que para Zapatero pudo ser bastante desgastador, generara su negativa el enfado de Zapatero que pudo haber reaccionado de esa manera en un momento de descontrol de los pocos momentos, porque a él no se le ve nunca perder el control, si bien en su forma de hablar en público siempre ha sido, ha manifestado un tono muy a lo Fidel Castro, muy dictatorial, moviendo el brazo siempre así. Tú ves Zapatero hablando en el lenguaje no verbal, le quita lo que dice y ves la gestualidad, y es la gestualidad de un tirano, la gestualidad de un dictador. Lo puede meter en comparación con Fidel Castro, como hablaba, o con Mussolini, y tiene una gestualidad muy similar, ¿no? Es curioso que luego presente un libro, Democracia y sus derechos, tremendo esto, es que vimos una simulación. Pero bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque es posible que este argumento nos acerque a la figura de Zapatero, no tanto al rol de mediador, sino al rol de polibueno, ¿no? De esbirro bueno dentro de lo que es, digamos, el triángulo perverso de los hermanos Rodríguez. Delcy y Jorge que funcionan como extorsionadores, como los polis malos, y Zapatero que interviene para suavizar, haciéndole creer a la otra parte que va a funcionar para mejorar la situación de máximos que con agresividad y dureza imponen Delcy y Jorge, y la otra persona, pues entonces, encontrando que Zapatero tiene un poquito más de mano izquierda y se muestra un poquito más indulgente, al final, acabe confiando en él, cuando, sin embargo, es uno más de ese engranaje, perfectamente engrasado, ¿no? La clásica estrategia de polibueno, polimalo, ¿no? Para obtener una declaración, en fin, en la comisaría, ¿no? Al final hay un poli que se pone a tu lado, se hace indulgente para que tú te confíes en él y al final le vayas a contar cosas que a los otros no le hayas contado, ¿no? Algo parecido puede estar ocupando José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay más cuestiones al respecto que debemos considerar, y es de dónde viene la posición de Edmundo González. Es decir, ¿qué es lo que llevó a arrinconar a Edmundo González? Pues muy sencillo, una orden de busca y captura de aprehensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, derivada de tres llamadas para que se personara ante el tribunal, que habían hecho para, efectivamente, la eventualidad de personarse, le hubieran detenido, hubieran encontrado alguna, digamos, le hubieran inventado algún resquicio para decir que de lo que había declarado al personarse, se veían, se identificaban claras evidencias de que había conspirado y que, de manera cautelar, entonces se le tomaría preso. Esa era la intención de esas tres llamadas previas del Tribunal Supremo. ¿Pero por qué el Tribunal Supremo llamó a Edmundo González a declarar tres veces? Porque falsamente le atribuyó la autoría moral de todos los disturbios que provinieron de los resultados electorales que Maduro no acató cuando no presentó las actas y la gente fue a protestar, ¿no? Entonces, el régimen de Maduro, el mismo Maduro, dijo el culpable de todo esto es Edmundo González, traidor, cobarde, manda a la gente a pelearse y hacer daño a generar actos terroristas porque quiere hacerse con el poder y, mientras tanto, claramente él no presentaba las actas. Es decir, todo esto proviene de una retorcida estrategia de manipulación y tergiversación de los hechos por parte del régimen de Maduro que ha ido acorralando poquito a poco a Edmundo González. Y aquí, claro, Rodríguez Zapatero dice que él ha funcionado de mediador y que tenía la confianza de los dos, pero vamos a ver. Primero, Edmundo González pidió esto. Fue él que... Habría que preguntarle a Edmundo González si... En fin, fue él que pidió que fuera Rodríguez Zapatero o Rodríguez Zapatero apareció de la nada o vino precisamente después de hablar con el régimen de Maduro. Eso es importante porque esto ubicaría a Rodríguez Zapatero en el centro como neutral o más hacia una de las dos partes, en este caso, a la parte de Maduro. Pero es más, funcionando como mediador, Rodríguez Zapatero podría haber buscado soluciones a la causa de Venezuela, soluciones, que no fueran la salida de Edmundo González. Porque la cuestión no era la salida de Edmundo González. La cuestión era anular o pedir que el fiscal Alex Saab anulara la orden de aprehensión de Edmundo González. Eso era ofrecer soluciones en pro de la democracia. Pero Zapatero en ningún momento ha obrado para ello. El objetivo que ha conseguido y que Zapatero ahora vende como un éxito es el alejamiento de Edmundo González casi salvado por Zapatero ni siquiera de la dictadura. Porque fíjate cómo se cuida muy bien de usar las palabras Zapatero. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Crees que José Luis Rodríguez Zapatero es realmente un mediador? ¿Crees que en el fondo está haciendo los intereses de una de las partes? ¿Crees que tuvo la legitimidad de ambas para poderse arrogar el título de mediador? ¿O crees que tal vez está haciendo los intereses y de quién eventualmente? ¿Qué elementos podemos tener y qué inferencias podemos realizar para probar esa hipótesis en la eventualidad de que estuviera obrando solo para una de las dos partes? Te espero en los comentarios. Escríbeme. Tengo mucha curiosidad en saber cuál es tu opinión. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Muah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.